DJ del Real Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin dudú, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto No me quedan más que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós de corto Y yo te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Música Música Esta rica cumbia que si tiene sabrosura me pregunta mis amigos Pa' bailar Bailemos la cumbia Cumbia Con mucha ricura Cumbia Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras Pero ponte ya a bailar Bailemos la cumbia Cumbia Prefiero la vela Cumbia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amor, tú y yo hemos descubierto que solo una vez se ama en la vida y que el verdadero amor lo conocimos juntos, juntos. Platicamos, a veces discutimos, nos enojamos, a veces nos separamos. Hemos estado en las buenas y en las malas, pero al final terminamos de nuevo juntos. Abandonos, abandonos. Hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho. En estos momentos estamos pasando una etapa muy difícil que cambiará nuestras vidas. Pero sé que no hay que tener temor porque mi Dios sabe de nuestro amor. Y con su voluntad todo saldrá bien. Mi amor, no te preocupes que no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¿Qué piensas? ¿Qué me dices en ti y en mí? Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Estamos en un lugar prohibido en busca de experimentar Donde haces el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras mi amor Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Cuando creí morir, fue verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Música Linda es tu sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Me mordí a los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin, esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios siempre vieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Bien De la cueva ¡Vamos! ¡Las manos en el aire! ¡Américo! Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá No seas para mí Quizá, quizá Tus labios nunca puedan besar Mientras estés sola En todos los abril En todos los abriles Te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños Te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una alfombra de pétalos La cara vista es un anuncio vecinal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar Quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato Hacer cosas sin querer Que tú y yo Que tú y yo Que en vez y yo Que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Bienvenidos Esto es cumbia ¡Mirán a la mano! ¡Ay! Los jacks son los ángeles azules de Jesús ¡Bailan a la cumbia! Esta cumbia DJ Ray Real Y ¡No vas a poder a ti! El de Estapalapa Para todo el mundo Aunque les Azules Azules Y el acordeón que suena Ese sí es acordeón Es la cumbia que nos une Es la cumbia que nos une Que nos une en la cumbia que nos une Que nos une en la cumbia que nos une Y aquí para Nueva York Y aquí para Nueva York ¡Ahí! ¡Vuera ahí! Un día con alto convenido rítmico Y aquí para Nueva York Y aquí para Nueva York Y aquí para Nueva York Esto sí es cumbia Esto sí es cumbia Y lo demás Pues quién sabe Que nos une en la cumbia que nos une en la cumbia Soy en el que más Lo siento, 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 lo siento Y la crema y nata de la cumbia mundial Pues, ¿qué creías? Pues, ¿qué creías? Que todo te lo di y sin medida Yo que es loco por tu amor Tu te a mi familia Hoy me sabes que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti Echarme al olvido ¿Trees que por qué te quiero Es lo que me hubo Tu vida No pienses de esa manera Pues vives en mi mojada Tú crees que es lo que te quiero Dejo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives en mi mojada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Ota, 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 ota Cómo me ha dolido ¡Vamos! 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 Estoy creciendo y siento cambios en mi Creo tener la razón en todo Y pienso que siempre voy a ser joven No hago caso a los mayores Siento que no me comprenden Que sería mejor no vivir en paz No vivir en paz Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía Y un día el cielo me iluminó Y un día el cielo me iluminó De cuando un ángel de ojos color miel Lo vi cuando meditaba en el jardín Se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos Muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Hasta que comprendí Y la vida de otro color Y la vida de otro color Juventud 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 Siento que no me comprenden Siento que no me comprenden Que sería mejor no vivir en paz No vivir en paz No vivir en paz No vivir en paz Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía Siento que no me comprenden De lo que hacía, de lo que hacía Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial Que existía nada más Que en la imaginación En un lindo sueño En mi corazón Hay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da el humilde servidor Hay amor Sí Que en la imaginación Sí La progresión Tanto amor Que te da el humilde servidor En mi tiro Tú Te amo tanto, tanto Que mi vida la tengo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Música 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 Ella es la responsable De que yo no quiero estar Solo Ella es la única capaz De hacerme olvidarme de todo Es verdad Ustedes quien me gusta Aunque no dudes Estoy dispuesto a ser la que se enamore Sin que me ayude No te puedo bajar las estrellas Tampoco las nubes Pero si cantarte algo Junto a los ángeles Azules Hay amor Me llenas Porque hay tensiones buenas Traigo amor Hasta en las venas No tengo ojos Otras nenas La neta es odiar Andar contigo Me caería de verlas La mujer estaba mala Aunque a veces cueste entenderla Dije los dos celestes Que ella para mí es perfecta Cada segundo que pasa Y no la tengo Me afecta Es neta Seremos dos nuevos Rumo y Julieta Conquistarte es la meta Eres eso que me completa Ay amor Como viste mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Ay amor Como viste mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto Tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la muerte Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay que rico se siente Cuando lo mueve Lo mueve Lo mueve Esto es para que disfrute Pero sin acose Los discretos saliendo del closet Cumbia pa' que muevan Cumbia pa' que gocen Pa' bailarla por el día Y después de las doce Baila pegadito Pero sin evitar roce Movimiento dame lo que tú ya lo conoces Yo sé Que esto es cumbia buena Y que te encanta como suena Por lo menos mamá Tú lo reconoces Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la muerte Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay que rico se siente Cuando lo mueve Lo mueve Lo mueve De Estampalapa Para el mundo Guayna Y los ángeles Azul Seré de las que te gusta bailar De las que empieza y no quiere parar Aquí te trajo un regalo especial Y ahora tú vas Tú vas Tú vas a sudar La temperatura caliente Dotas de sudor en la frente Luna llena, luna creciente De igual manera Que le den cumbia a la gente Con ese suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la muerte Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay que rico se siente Cuando lo mueve Lo mueve Que le den cumbia a la gente Con ese suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay que rico se siente Cuando lo mueve Lo mueve Cumbia 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 Es un dolor que vengo pregonando yo Es que se ha ido mi único amor Para nunca volverlo a ver Quiero estar junto a él Cerca de él Estaría mi felicidad Sé que muy pronto así será Y nunca me separarán De mi único amor La, 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 la Es un dolor que vengo pregonando yo Es que se ha ido mi único amor Para nunca volverlo a ver Para nunca volverlo a ver Quiero estar junto a él Cerca de él Estaría mi felicidad Sé que muy pronto así será Y nunca me separarán De mi único amor Y nunca me separarán ¡Gracias! Voy por el mundo, voy bailando, y cantando la cumbia, y cantando la cumbia. Esta es mi cumbia, se baila con sabor, salta y brinca y muévete otra vez, este pasito es rico y sabroso, venga a mi negra y hágase pata, esta cumbia es rica para gozar. ¡Gracias! Venga a mi tierra, vengo enseñando la cumbia mexicana, la cumbia. Esta es mi cumbia, se baila con sabor Salta y venga y muévete otra vez Este pasito es rico y sabroso Venga mi negra y hágase patá Esta cumbia es rica pa' gozón Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, diecisiete años Amo sus errores, diecisiete años Soy su primer novio, diecisiete años Su primer amor Amo su inocencia, diecisiete años Amo sus errores, diecisiete años Soy su primer novio, diecisiete años Su primer amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo a mi otro amor Que yo a mi otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice llorar Que yo a mi otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error, como lastimar a ese gran amor Su existencia me da vida, no tener las agonías Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, un amor sin medida Tuve un gran error, como lastimar a ese gran amor Su existencia me da vida, no tener las agonías Necesito junto a mí, no abandones mi amor Que me entreguen a tu poder sobrevivir, necesito tu calor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!